Jonathan Scott, felicidades por la clasificación, dejaron fuera a dos potencias del Caribe, dos históricos, México y Puerto Rico, ¿cómo te sientes al respecto? Gracias, gracias por la victoria, nosotros somos súper contentos, orgullosos de Curaçao, y sacamos dos islas grandes, que tienen bien nombre, pero nosotros también, dicen chiquitos, pero los nombres hablan para ellos mismos, nosotros también tienen para los peloteros buenos, y unamos mejor pelotas. Poco se hablaba del piche de Curaçao y realmente ha sido el fuerte, ¿cómo está esa confianza de los lanzadores ahora mismo? Bueno, ¿sabes? Que los piches están haciendo bien trabajo, y ¿sabes? Cuando estás pichando de gripe, si te das la vuelta para atrás, tú eres puro bien defensa, tú sabes, tú con confianza hay que estar alto, porque te tiras por ahí, déjalo batear, déjalo batear y vamos a cagado. ¿Puedes comparar esto con la clasificación a semifinales de Clásico Mundial de Béisbol? Claro que sí, claro que sí, tú sabes, porque Curaçao, segunda vez nosotros vamos a participar, y nosotros queremos seguir venidos participando de Curaçao, tú sabes, y nosotros haciendo bien trabajo, bien papel, nosotros no vamos a venir para acá para participar, vamos a venir para acá para ganar, y estamos haciendo eso, estamos demostrando eso. Pensando al futuro que tan importante ha sido este último año de Curaçao para el béisbol, las dos series del Caribe y el Clásico Mundial de Béisbol, y ahora esta clasificación. Bueno, sabes que Curaçao, sabes, sigue aumentando, nosotros tenemos muchos más peloteros que van a venir, los chiquitos que también tienen mucho talento, tú sabes, y nosotros, como te dices, nosotros queremos seguir venidos para acá y hacer bien trabajo, para los muchachos también que vienen, también puedes expresar eso. Gracias.